El IBEX ha terminado la jornada con fuertes subidas. El selectivo español no solo ha reconquistado los 8.000 puntos este martes, sino que también se ha hecho con los 8.100. Telefónica ha pasado de ser el farolío rojo a ser el valor más alcista. Los de Payet se han disparado casi un 9% y han superado los máximos de noviembre. Pero el gran impulso de las bolsas del viejo continente se encuentra al otro lado del Atlántico. Los principales índices de Wall Street siguen extendiendo el raro alcista, tanto que el Dow Jones contiza por encima de los 30.000 puntos por primera vez en su historia. La bolsa de Nueva York celebra que Donald Trump no se atrinchará en la Casa Blanca. El todavía presidente parece que facilitará una transición facífica hacia la administración de Joe Biden.